Buen día, buenos días, del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor Este día siguiente a Pentecostés, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Sí, es un título que bien se le merece. Puesto que, tal como nos narra Juan el Evangelista, Jesús, antes de decir todo se ha cumplido, ha entregado a María, su madre, como madre nuestra, representándonos el discípulo amado. Todos somos discípulos amados. Todos debemos acoger como algo propio a María, nuestra Madre, Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Fijemos nuestra mirada en esta escena, en el Calvario. María la de Creofás, María la Magdalena, la Madre de Jesús y el discípulo amado. Ahí, antes de entregar el Espíritu al Padre, Jesús nos entrega a su Madre como Madre nuestra. y del costado de Cristo salen sangre y agua, en los que se ha querido ver representar los sacramentos de la Iglesia, en donde nos alimentamos. Nuestra Madre, María, nuestra Madre de la Iglesia, nos ofrece el cuerpo de Cristo, su vida, su sangre, para que tengamos vida. Nos ofrece el agua que nos purifica. María, María, Madre de la Iglesia, sigue unida a nosotros y sigue orando a su Hijo. Sigue alabándole por la vida que ha compartido, por la vida que nos ha ofrecido. Que tengan un buen día y que la Virgen María siga protegiéndonos.